Como tú, tú, porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú La mano hay como YouTube, conecta como tú, tú Si me añade el suelo, guay, tu muñeca como tú, tú No te quiero pa' mí, mí, si me dice que así, sí Me muero y me dejo lo solo por ti Cómo hacer pa' no tenerte las ganas que